Otra vez hasta aquí, de nuevo a implorar tu amor Solo hay tristeza y dolor, al verme lejos de ti Culpable tan solo soy, de todo lo que he sufrido Por eso se lo he venido, y triste, muy triste estoy Un caballo azul vilón, que un día este canto Las lindas llenas de amor, sin ti no me podrás hallar Por eso quiero saber, si existen tus pensamientos Aprende los sentimientos, que no supiste tener Olvidar y ver, el enojo a aquel que si nuestro amor Quiero renacer, porque comprendí que no sé vivir sin tu querer ¡Gracias! 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 ¡Gracias!